Él nos envió a Jesucristo, vino a morir para salvar. Él nos envió a morir, bajo libertad, aunque murió su culpa, vacía está. Él nos envió a morir, bajo libertad, aunque murió su culpa, vacía está. Él nos envió a morir, bajo libertad, aunque murió su culpa, vacía está. Él nos envió a Jesucristo, vino a morir para salvar. Él nos envió a morir, bajo libertad, aunque murió su culpa, vacía está. Él nos envió a morir, bajo libertad. Ah, cuando... Él nos envió a morir, bajo libertad. Él nos envió a morir, bajo libertad.